Ya a ver Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esta cruel melancolía Me llaman la tequilera como si fuera el depilar Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Ay, por este querer vos que le di a hacer Si el destino me lo dio para siempre va a ser Como buena mexicana sufriré el dolor tranquila Al fin y al cabo mañana tendré un trago de tequila Me llaman la tequilera como si fuera el depilar Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Ay, ya mejor me voy pos que aguardo aquí Y es que por la borrachera dicen todo Lo perdí Ay, ya mejor me voy pos que aguardo aquí Y ya mejor me voy pos que aguardo aquí